¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Cómo van? Bueno, bienvenidos a un nuevo videoblog. Continuamos con esta nueva temporada de videoblogs en la Universidad Tecnológica de Pereira. Amigos y amigas, el día de hoy es un videoblog, el día viernes que estuvimos en una de las clases que más me ha interesado en el semestre y que más me ha gustado de la carrera, que se llama Didáctica de la Tecnología, con un profesor también muy interesante de la carrera, que es muy conocido también en la carrera del profesor Steven Villa. Profesor, esto no es una lambunía para usted hermanito, todo bien, yo sé que aún nos falta por hacer nuestra exposición y toda la cosa y la coevaluación y todo lo pertinente, pero valga la aclaración que me vale la pena dar acá en este momento y es que pues es un profesor bastante peso. Por lo que con todo el respeto y al igual que a mis compañeros que he grabado en los últimos días, pues mi intención de grabar a la gente y mostrarlos en este canal es que se diviertan, es que también se vean desde la vista de otras personas como lo es en mi caso. Cuando yo grabo a la gente y los pongo en mi canal de YouTube, trato de mostrar lo mejor, trato de mostrar esas facetas que para mí se convierten a veces en facetas de admirar o en momentos graciosos, en momentos claves, icónicos, lindos, que se van construyendo también con amigos, con colegas, con las personas que vas conociendo a través de la vida. Bienvenidos a este videoblog. Hoy, bueno, una clase que tuvimos en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Infraganti, portándose mal en clase. Viernes en la mañana y estamos en una clase que se llama Didáctica de la Tecnología. Salimos del aula de clases y nos vamos a dirigir al gimnasio de la universidad. Esta clase, parce, es lo más de curioso. Resulta que a más de uno nos toca ser como el estudiante indisciplinado, porque también dentro de la práctica de ser docente, pues, pasan este tipo de cosas, ¿no? Estudiantes indisciplinados que no dejan dar clase. Estudiantes indisciplinados que el putas, weón. Sí, pero suave, ¿no? Son como si fueran de un marceliano. Para contexto, el marceliano es un colegio de máxima seguridad. ¿Cómo se llama? ¿Un reclusorio? Un centro de reclusión de menores de edad. Uy, hermanito. Entonces, parce, vamos para el gimnasio y la clase está chimba. Está complicada, pero está chimba. Vamos para piscina. Hay que subir por aquí. Sergio. Igual se va a tener que volver. Por favor. Hay que subir por acá. Le pusieron el papel de estudiante distraído a este maricado que... ¿Sabes que vas a comprarle un bolso? ¿Ya pillan un bolso de micos? Que tienen una cuerdita, weón. ¿Vas a comprarle un bolso de... Sí, sí. ¿Cómo ibas a piscina de esta universidad, papá? ¡Mierda, este bebé! Luego la dinámica de los billetes, que creo que hubo haberse dado desde el principio, pero ya funcionó bien, estuvo interesante. ¿Qué les dieron por los billetes? ¿Untra pastel? ¿Untra pastel? Uy, estaban buenos. Estaban buenos, están buenos los padres. Siempre el que peor se porta en todas las clases. ¿Sabes? Es que me toca ayudar. Yo trato de llegar a portarme bien y me toca ayudar. Ojo, Christian, con algo. Y es que... por momentos se estaba perdiendo el control frente a los padres de familia. Pero puede pasar, sí, puede pasar el padre de familia que llegue en un momento como así, una salida académica, ese tipo de cosas, a querer dar su clase. No, la clase es suya. Y el padre, si va a regaña, regaña a su hijo, pero imagínese el problema en el que usted se puede meter si un padre de familia regaña a alguien que no es su hijo y luego el niño... Y después de eso, amigos y amigas, los viernes normalmente grabamos episodio podcast de nuestro colectivo audiovisual Ominies. Este colectivo audiovisual lo hemos venido trabajando desde hace ya un buen tiempo en la universidad con compañeros de la universidad y somos un colectivo transmedia que crea contenido para diferentes plataformas. También estamos avanzando como semillero investigativo de la universidad que tratará temas sobre cultura, sociedad, política... Y en este grupo hay gente muy especial, muy talentosa, que he desarrollado admiración y cariño por muchos de ellos. Como les digo, todos los viernes grabamos episodio podcast que se sube a Spotify y también grabamos episodios que se van subiendo a las diferentes redes sociales como TikTok o Instagram. Pero este viernes fue diferente y empezamos con un proyecto que también nos ilusionaba desde hace un tiempo en el colectivo y es un cineforo. En este cineforo proyectamos una película de horror que para mi gusto personal, pues no, es de preferencia. No es mi tipo de cine, no lo disfruto tanto, pero la elección que hicieron para esta película definitivamente me gustó. Me vi la película y me llegó, me impactó. Efectivamente esa es la finalidad de los cineforos, que es traer películas, dialogarlas, conversarlas, debatirlas y bueno, desde nuestra carrera también como comunicadores queremos tratar estos temas audiovisuales y del cine que tanto nos atañen. Eso no es rato. Bueno, reunión en La Maloca como todos los viernes en la Universidad Tecnológica preparando la vuelta, calentando motores para grabar el podcast el día de hoy, viernes. Dieguito, ¿qué más? Todo bien. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer, Cucho? 3, 2, 1, acción. Acción. Hoy por iniciativa del compañero Daniel Tépez, vamos a estar no solamente grabando el podcast como lo hacemos cada 15 días, sino que también vamos a hacer una proyección de una película que votamos entre todos para poder ver. Vamos a comenzar con el género de terror, estamos viviendo como una dinámica para seguir, no sé, haciendo diversidad de cosas, mediante hacemos grabaciones y creamos contenido en el colectivo. Melo, perro. Vea, ya está lista la vuelta, ya pusimos ahí el fondo blanco para la proyección y ¿cuál es la película del día de hoy, pa? Hoy la película es Hereditary. Hereditary, una película de terror psicológico. De terror psicológico y también un poco de terror clásico, es un chingo, la verdad. Melo, listo. Chimba, perrito. Acá no es esa. Ay, cansón, Schneider. Disfruta la película, por favor. Disfruta el presente, hermano. Sí, total. La está haciendo en ácido. Ok. Bueno, ya empezamos a ver la película. El día de hoy grabamos podcast y, bueno, momento de cine, de una forma improvisada acá en la conocida más loca de la UTP. Invitados, por supuesto, a que se pasen por las redes sociales de homínidos para que puedan disfrutar de todo este maravilloso contenido que vamos creando y que también, si quieren hacer parte de los podcasts de micrófono abierto, pues estén también pendientes de las redes sociales. Me despido por este videoblog. Yo me llamo Juan Sebastián y nos vemos en uno próximo. Opa. Chau. 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 Chau.